¿Esto quiere decir que la economía española va bien? No. Esto quiere decir que la economía española va como una moto. Y a partir de ahí, si alguien tiene una alternativa de política económica que levante la mano y que explique muy bien cómo va a mejorar estos datos y quién va a ser la persona responsable de esa tarea.